Soy rápido, ágil también. Poseo mucho pensando, ¿sabes? Pienso mucho antes de hacer las cosas, antes de tirar un golpe. No hago las cosas por hacer. Aunque sea 4-13 campeón de España, no mucha gente te conoce ni es tan reconocido, ¿sabes? Como no sale mucho en la tele ni se da tanta publicidad, como que no es tan importante. Yo me apunté aquí con 15 años y con esa edad lo que quería era estar en la calle. Estar con mis amigos, estar en la calle, para arriba y para abajo. Y estando aquí tienes una disciplina, tienes que entrenar, tienes que sacrificarte mucho. Llevo 6 años en el equipo nacional. Represento a mi país y eso a cualquier deportista le gustaría representar a su país. A mí ha sido como un padre. Vamos, yo tengo su nombre aquí tatuado. Ha sido mucho bueno. De aquí, de este gimnasio han salido muchos campeones de España. De este gimnasio ha estado mucha gente también en el equipo nacional. Y todo eso lo he conseguido ver. Tú entrenas una táctica, unas combinaciones para cuando tú pelees hacerlas, no es pelea por pelea. Me ha dado mucha satisfacción también. Muchas medallas de oro. Me ha dado mucha alegría también cuando la he conseguido. Casi todos los poseadores buenos han salido de abajo. Si no sabes sufrir en verdad, no creo que pueda hacer este deporte. Me gustaría ir a la Olimpiada. Eso es el mayor objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!